No sé cómo te vas, solo sé que te quiero, va a haber amores, hasta que yo en tus ojos Y me dicen que no pasa por algo, por algo, tú pasaste frente a mí Qué rico tu perfume, como que huele el amor de mi vida, aquí vas a curar el dolor a tu herida Porque cuando vas a volar, fuiste tu salvador Qué rico tu perfume, como que huele esto va pa' largo Qué rico tu perfume, como que huele el amor de mi vida, aquí vas a curarme todas las heridas Que cuando vas a volar, fuiste tu salvador No llores, no llores Qué rico tu perfume, como que huele que esto va pa' largo En comprarme una niña, verás, que no me pago Las están en mi, en cien años, te quiero, en la vida Qué rico, como que huele el amor de mi vida, aquí va a haber amores ¿Y qué eres de los que? ¡Bravo! 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 ¡Bravo a saludo! ¡Bravo!